Por medio de la actividad denominada a través del diálogo se hace justicia que se realizó en el auditorio de los tribunales de justicia de Pérez Celedón. El programa de justicia restaurativa busca un acercamiento con las diferentes organizaciones que forman parte. Esta actividad se lleva a cabo en los seis circuitos judiciales donde está el programa de justicia restaurativa. Es una actividad promovida por el programa directamente por la magistrada Dorisari Madrigal que lo que busca es divulgar en qué consiste el programa de justicia restaurativa. Para ello invitamos a funcionarios judiciales, representantes de instituciones que nos colaboran también a través de una red de apoyo en la cual nosotros podemos remitir a ofensores para que realicen tanto trabajo comunal como donaciones. Con ello se busca una alternativa a la solución del conflicto jurídico, generando soluciones integrales y realistas en la búsqueda de una justicia más humanizada que permita obtener mejores resultados y mayor eficiencia en el tratamiento del delito. Uno de los requisitos es que la persona a quien comete el delito no tenga antecedentes penales y se le elabora todo un programa de trabajo comunitario o bien que cancele alguna donación. Eso es como un acercamiento para explicarles, para que más privados de libertad puedan participar en el proceso. Exactamente. El requisito esencial para que sea en el programa de justicia restaurativa la persona no puede tener antecedentes penales. Entonces, a través de una lista que está autorizada por la Fiscalía General se pueden remitir a las personas para que se puedan ingresar al programa. Las instituciones cumplen un papel muy importante porque son las encargadas de darles la oportunidad de realizar trabajo comunal y donaciones y a través del área psicosocial podemos corroborar que exista un incumplimiento efectivo de esas condiciones. En Pérez Celedón hay unas 200 organizaciones involucradas en este programa. La Casa de la Mujer, como siempre, está dispuesta a participar de todos aquellos proyectos y programas que le permitan proyectar su misión y realmente este programa de justicia restaurativa ha sido muy valioso para nosotras y para las usuarias porque las señoras que han llegado, las personas, porque también hemos tenido varones que han llegado a la Casa de la Mujer como parte del programa cumplir trabajo comunal o participar, terminan incorporadas en los procesos socioeducativos de la Casa de la Mujer y se sienten realizadas. Realmente es muy bonito escucharlas de que llegaron ahí por un mandato pero terminan convencidas de que mejor siguen ahí y no se quieren ir y nos colaboran y aparte de eso también el programa nos apoya un poquito económicamente a la asociación cuando se generan donaciones. Nosotros somos un grupo de mujeres, amigas, que nació hace cinco años, donde nosotros vimos la necesidad de las mujeres entonces empezamos a ayudar a la gente, empezamos a ver cómo hacíamos para ayudarla, si se necesitaban, por ejemplo, salir adelante para hacer algún proyecto que ellas tenían, entonces si ellas no tenían el dinero y nos comunicaban a nosotras porque somos varias, nosotros lo pasamos al grupo y empezamos a ver cómo podíamos solucionar la situación de ellas después hace un año que entramos a la red de justicia y también nos refieren los casos por cierto un día ayer creo que fuimos a dejar unas cosas a la gente y ver la necesidad que ellos tienen que es grande por ejemplo, en salud, porque no solamente es por la situación de alguna persona que está en problemas de justicia sino que el problema que tienen ellos también que es de salud, quebranto de salud, la situación en el hogar donde ellos viven que la verdad que es terrible y que bueno es poder ayudar, verdad, y nuestro lema es, es mejor dar que recibir lo que dijo Jesús entonces esa es nuestra misión, poder dar a la gente de nuestro cantón de Pérez Hernández Si alguna otra organización quiere formar parte, ¿qué hace? Únicamente tienen que venir acá a los tribunales de justicia, buscar a las encargadas del área psicosocial de justicia restaurativa y con ellas suscriben un convenio para poder ingresar, obviamente no tiene ningún costo únicamente hacer una aceptación de que quieren ingresar al programa y una vez con eso, entonces ya nosotros las incluimos dentro de las instituciones y a partir de ello nosotros podemos remitir a las personas ofensoras a que realicen trabajo comunal y donación en estos lugares El programa de justicia restaurativa funciona en los tribunales de justicia de Pérez Celedón hace cinco años